Con el firme compromiso que el gobierno encabezado por Julio Menchaca mantiene con la transparencia, ética y legalidad en el ejercicio de la función pública como pilares fundamentales para fortalecer la democracia, la Secretaría de Contraloría pondrá en marcha un programa integral de capacitación en materia de blindaje electoral. Este programa surge como parte del Plan Municipal de Trabajo de Contraloría Social, firmado con todos los ayuntamientos del Estado. La capacitación está dirigida especialmente a los servidores públicos que participan en programas y proyectos sociales. Álvaro Bardales, contralor estatal, iniciará en el mes de febrero dicho programa de capacitaciones con un enfoque claro en el blindaje electoral. El objetivo primordial es educar a servidores públicos y a los integrantes de los comités de contraloría social en los 84 municipios y entidades gubernamentales respecto a la importancia de preservar la integridad de los programas sociales durante los procesos electorales para evitar un uso con fines político-electorales. Dichas capacitaciones también buscan fomentar la participación informada y activa quienes integran los comités de contraloría social. Los servidores públicos están obligados en todo momento a aplicar los recursos públicos de manera imparcial y garantizar el respeto de los principios de neutralidad y equidad. Asimismo, es fundamental que la ciudadanía esté empoderada y vigilante para prevenir cualquier desviación de recursos públicos con objetivos ajenos a su verdadera función.